Google actualiza su aplicación Home en Android para mejorar la integración con Nest. Google Home es la app que para iOS y Android permite el acceso al control y gestión del hogar conectado. Al igual que hace unos días vimos con Alexa, Google Home nos ofrece la posibilidad de tener en una sola aplicación todos los dispositivos inteligentes del hogar inteligente. Ya sea lámparas, enchufes, altavoces, cámaras de vigilancia. Todo aquello que se conecte al Wi-Fi de casa y sea compatible, podrá ser gestionado desde un único punto. Una app que ahora se actualiza en Android con la versión 2.19, ofreciendo mejoras estéticas pero también de funcionamiento. El principal cambio lo percibirán aquellos que cuenten con un dispositivo de seguridad Nest, con algunas de las cámaras del fabricante, ahora propiedad de Google. El motivo es que el feed de notificaciones ahora permite ver los momentos destacados que registraron dichos dispositivos. De esta forma no hay que estar navegando para encontrar las incidencias registradas en cada una de las cámaras destinadas a vigilar el hogar. Aparecen los eventos registrados en los últimos 30 días. Por otro lado, se han actualizado los iconos con los que se pueden identificar a los distintos aparatos conectados. De forma que ahora es más fácil conocer de qué aparato se trata en cada momento con solo ver la miniatura. Hay que tener en cuenta que hace poco que Google recomendó una serie de medidas con las que mejorar la seguridad en dispositivos Nest y una de ellas pasa por lo aconsejable que es usar una cuenta de Google. Algo necesario para con esta actualización, pues se han de emigrar los datos desde la cuenta de Nest. Además, por medio de la ruta configuración mayor que historial de inicio, se puede consultar el historial de cámaras Nest conectadas y configurar su funcionamiento para que se encarguen de detectar movimientos, establecer filtros de audio. Estos últimos vienen a ser un síntoma de algo que Google dio a conocer en el evento Made by Google 2019 y es que poco a poco las funcionalidades de Nest se irían incorporando a la app de Home y una de ellas es Nest Aware, un servicio de suscripción de pago que los usuarios pueden usar con productos Nest para estar al tanto de lo que ocurre en el hogar conectado. Para acceder a todas estas mejoras hay que contar con la versión 2.19 de Google Home, la cual actualmente está en pleno despliegue de forma que no debería tardar demasiado en llegar a Google Play Store. ¡Suscríbete al canal!